El concejal de Juventud del Ayuntamiento de San Roque, David Ramos, ha informado que su delegación, en colaboración con la empresa Eventos LED, pone en marcha el concurso de caracterización zombi de cara al Survival Horror Zombie del 26 de mayo. A partir del 30 de abril y hasta el 14 de mayo, las fotos van a ser subidas a una carpeta de la página de Facebook del Ayuntamiento de San Roque, donde los ciudadanos podrán votar con Me Gusta, la que a su juicio es la mejor caracterización. La fotografía que consiga Más Me Gusta obtendrá como premio dos entradas para el espectáculo del 26 de mayo. Survival Horror Zombie es una impresionante gincana teatralizada del género survival horror y que promete una noche de terror y diversión en la localidad. El concejal de Juventud, David Ramos, ha explicado que más de medio millar de participantes recorrerán las calles de San Roque la noche del sábado 26 de mayo, luchando por sobrevivir a una noche posapocalíptica. Durante siete horas de 11 a 6 de la madrugada, las calles de San Roque se convertirán en el escenario de un juego de supervivencia, donde los participantes eligen si ser infectados o supervivientes. Los servicios públicos garantizarán que el evento transcurra sin incidentes. El juego consiste en ir resolviendo pruebas en torno a un guión elaborado expresamente para desarrollarse en las calles de la localidad. Los participantes reciben sus acreditaciones en centro de control, en el check-in y se diferencian del resto de la población con pañuelos de colores. El juego transcurre como si fuese una gincana convencional, resolviendo retos pero con el hándica de permanecer en el mundo de los vivos. Si los participantes son infectados, la organización se encarga de transformarles en no muertos.